Hola hola y bienvenidos a un gameplay del Cursed Mountain Bueno, pues aquí estamos ante el primer momento en el que manejamos nuestros personajes Bueno, a decir verdad parece ser que debe ser el tal Frank Sí, tiene toda la pinta de que estábamos manejando a Frank Íbamos detrás de Paul Ward, el tal Paul La verdad es que no me inspira mucha confianza a mí el tío ese Yo no sé qué habrá pasado aquí en la montaña del Chombolonzo, como se llame Pero tiene pinta de que somos... de que la vamos a pasar mal Yo tengo este flash, voy a ver por dónde acaban Nada, seguir a escalar la montaña Y... Frank y Paul fueron contratados por Edward Bennett, el organizador de expediciones Bennett ha escalado con Hillary, Bishop, Messner y la mayoría de los buenos del alpinismo mundial Debían recuperar un antiguo artefacto del que Bennett tenía noticia Pero tras encontrarlo, parece que discutieron Paul volvió al campamento base Se desató una tormenta Y ahora ninguno de los serpas pondrá un pie en la montaña que ellos llaman la Sagrada Hay que decir que las amenazas con objetos punzantes no tienen que ser muy agradables a 7.000 metros de altura y con el frío que haría en una montaña Pero bueno, seguimos escalando La verdad es que debe ser horroroso eso Bueno, parece que tenemos aquí unos fantasmas que nos siguen Como escaladores o algo así A ver qué pasa ahora Porque estaba cerca Y ya ha aclimatado Así que De nuevo Ereximus tendrá que rescatar a su hermanito Juro Que si encuentro a ese estúpido con vida Me lo cargo Ay, Eric, Eric Que esas cosas no se juran Bueno, pues parece ser que por fin termina la introducción A ver qué tal es el juego La verdad es que tengo No tengo muchas expectativas con este juego Pero Con tal de entretenerse un rato La verdad es que Cualquier cosa es buena Ereximus Registro 5.120 metros Lando es la ciudad más alta del mundo La puerta al Himalaya Es una ciudad religiosa Gobernada por los monjes de la secta budista Chod Y hogar de los muy supersticiosos serpas Los guías de escalada más bragados y hábiles del mundo Pero ahora La normalmente bulliciosa ciudad está desierta Las tiendas están cerradas Las calles desiertas Tuve que sobornar a un camionero para que me trajera Y no hubo dinero que le hiciera entrar en la ciudad Algo hizo huir a los serpas de su amada montaña Lo que me dificultará encontrar a mi hermano Frank Así que aquí estoy En una ciudad desierta Necesitando respuestas Y sin tener idea de cómo encontrar la casa de Bennett Supongo que estoy como siempre Bien jodido Pues una vez terminada la introducción Parece ser que ya empezamos con lo que es el juego en sí A buscar la casa de Edward Bennett Hay que decir que este juego me lo he comprado Por un euro O sea estaba un euro en la tienda Y dije ¿Por qué no cogerse un juego en pavo? Así que Nada Vamos con el mochilero este A la ciudad de Lando Esto aquí un poco de agua Que va cruzando Parece un río o algo así Bueno las puertas Bueno se abren con el espacio Y nos vamos encontrando cosas Eso parece ser que se puede coger Tiene toda la pinta Bueno una cosa rara que ha pasado Y bueno tenemos el mango del Piolet O Piolet O como se llama Si agua ha sonado por ahí tío Vale Nos ponemos a cargarnos con el ratón Todas las cosillas Y encontramos una llave oxidada Parece ser que los botijos esos de glorieta De estas cutres que hay por las ciudades Pues son para cargárselos Vamos a escalar un poquito esto Si ahí hay otro para que no lo carguemos Un poquito de sangre Nada Cosas normales Y nada Otra cosa Vale A ver Cógelo Vale Poderes místicos Tiene el Piolet Una varita de incienso En el inventario El Piolet Que está envuelto con llamativas No sé qué Las varitas de incienso Que no sabremos todavía para qué usarlas Una grabadora Y la llave que imagino que vamos a utilizarla en breves Bueno las crónicas Los fantasmas llevan tan rápido Ven es preparar el Piolet de Frank Con mantras especiales para ayudarlo a ascender A la parte alta del Chomodonzondo Me dijo que se lo llevase a Frank El campamento va a ser peor fantasma Me lo voy a dejarlo y tal y tal Bueno El Bitácora Si las misiones Lo que vayamos teniendo que tener como objetivo Va a haber que ponerse ahí en el Bitácora Y bajamos aquí un poquito Y sigamos Nada aquí la puerta Ya hemos usado la llave oxidada Está claro Y nada sigamos por la calle Más botijos Bueno parece ser que en todos no hay No hay cosas Y nada con el control Podemos ver alrededor nuestra Aunque la verdad es que se ve ¡Eh! Un fantasma O que con eso Esto no me gusta Se pone gris la pantalla cada vez que se ve un fantasma Digo yo El movimiento a la vez que es un poco torpe El juego del personaje Pero vamos Más o menos hace uno Uno a la idea También vemos cambios raros de cámara Y supongo que Bueno pues ya puedo entender por qué Los cambios bruscos de cámara Para hacer secuencias supuestamente emocionantes La torre de oración Bonito Chorten Un Chorten El conductor dijo que la ciudad estaba maldita Se habrán ido por eso Claro por eso tenías que sobornarlo también majo Parece el centro ciudad El centro de la urbe Vale parece ser que sirve para aumentar la vida Las balitas de incienso Otra secuencias Fantasmas everywhere Otra vez el fantasma Pero bueno de momento nada O sea que Vale parece ser que nos quitan vida Por lo que veo Ya que estamos de paseo Decir que este juego salió para la Wii En un primer momento No sé cuándo saldría en PC Pero el caso es que lo tengo en mis manos Y yo creo que éxito no tuvo mucho Aunque originar la idea es bastante O sea no Lo de los fantasma Bueno es un caso muy típico Pero Pero De escaladores creo que habrá Juegos poquitos Más cosas que recoger Bueno otra balita de incienso Veremos cuándo hay que usarlo No creo que tarde mucho En tener que usarse ese tipo de objetos A ver y ese ruido Que coña es Parecen unas familias muy agradables Me pregunto dónde estarán Pues a ver Seguro que se han pirado de estas ciudades Que no hay ni Dios Otra cosa que recoger Nota de diario Escrito algo Diario Frank Recibió el telegrama de Bennett Que decía que si lo dejaba todo Y venía enseguida Me financiaría una expedición Al Chomolonzo Un hombre como Bennett No se dice que no Ah pero es peligroso de narices Por lo que parece Más objetos Más que leer Los elpas estábamos preocupados Desde el principio Por la expedición de Bennett Nos acercó a la montaña Nuestra diosa con respeto Demasiado forzado Todo precipitado Nos ha traído a la perdición Por algo la llamarán la sagrada Digo yo Una ciudad que de otra cosa A lo mejor De gente no tendrá Pero escaleras Tiene Unas cuantas Bueno A ver otro Botijos Escaleras Todo eso Todo lo que quieras Fantasma Pero gente nada Uy otra vez La pantalla gris No va a salir Un fantasma fijo Ah pues no Lo de las puertas También es muy curioso Porque parece como Que todas se abren Pero Pero No Luego realmente Son más pocas Ah Un cadáver ahí Tranquilamente Otra llave Nada Si es normal Un cadáver ahí Putrefacto Nada Totalmente cotidiano Nada Que no quiere más varilla De incienso Para mi Así que nada Vamos a seguir Caminando La ciudad muy bonita Con calle estrecha Muy como Toledo Más o menos Voy aprovechando el guardado Voy a dejar Voy a pausar el vídeo Y ya Ya seguiré En otra ocasión